En las noticias más destacadas sobre criptomonedas del día de hoy, 30 de abril de 2023, tenemos, en la primera noticia, buena suerte, bajistas, los traders de BTC observan de cerca el cierre de abril con el precio de Bitcoin en 29 mil dólares americanos. Bitcoin se acerca al final de abril moviéndose apenas, mientras el precio de BTC ofrece pocas pistas a corto plazo sobre la trayectoria. Aquí han finalizado las noticias de hoy. Mañana habrán más noticias. No te olvides de suscribirte si quieres estar al día de las noticias de criptomonedas. Hasta mañana.